hola bienvenidos a un nuevo tutorial en organitos varios les da la bienvenida orlando nieves bien hoy vamos a hablar sobre cómo podemos conectar a la computadora al programa arduino ide para poder pasar de la computadora a la placa el código el código para que ya pueda funcionar y bueno vamos a utilizar un ratón que tenga roditas también que como más fácil para para trabajar el trabajo pues bueno lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro programa arduino ide que ya en un tutorial anterior aparece cómo hacerlo se descarga gratis de la página oficial de la plataforma arduino punto cc esperamos que habrá el programa que si podemos abrir sin necesidad de estar conectados a internet porque ya lo grabamos en la computadora puede ser en en windows en mac en linux en el otro punto bien aquí ya abrió la ventana vamos a maximizarla para conectar la placa a la computadora es importante que tengamos los drivers de la de la plaquita porque traigo de la plaquita en la primera vez o las primeras veces que iniciamos nuestro programa es bueno esperar porque a veces aparecen por aquí abajo actualizaciones dice librerías bueno cada vez que aparezca librería es bueno instalarla acá en la plataforma de arduino por ejemplo está este trae el puerto de comunicación es el at mega 16 bueno en caso que no se conecte la computadora bueno fíjate que por equipo la parte de abajo me dio la me dijo que había una actualización sólo que no me di cuenta bueno es importante que tengamos instalado los drivers de la computadora el mejor dicho los drivers de la placa para que arduino y de lo pueda reconocer igualmente pasa con este aquí tenemos un interfaz el usb que utiliza cada pariente fácil a serial es el ch 340 ch 340 si su placa no original entonces puede ser que utilice los drivers quizá no tenga aquí entonces tenga que descargarlo de internet o se pone driver de si de integrado ch 340 y bueno ya aparecen algunas opciones para descargarlo en caso que su no lo reconozca porque a veces lo reconoce por ejemplo yo la no sé yo lo conecte y lo reconoció bueno uno después el otro el de esta placa lo reconoció fue con alguna actualización cambio esta si lo reconoció rápido bueno pero una vez que tenemos los drivers lo que pasa que no le puedo ahorita decir dónde lo va a descargar porque no no es una no no es una página oficial por eso no le voy a decir que lo descargue allí simplemente tiene que buscar los drivers los drivers para su placa va a depender del driver que tenga aquí del usb ese es el dato que le puedo decir que tienen que averiguar en el data sheet qué tipo de placa tienen si es genérica si es china o si es la original bueno claro si original lo más probable es que la lo reciba de una vez pero una vez que ya estamos aquí para conocemos para que nuestra computadora la lea pues la conecte porque tenemos tenemos que conectar la placa con el programa bueno como la conectamos es lo que quiero mostrarle en este en este tutorial cómo conectar la placa al programa arduino y de que a juro lo necesita vamos a comenzar con esta lo que tenemos que hacer es ir a windows no sé qué punto tendrá usted pero yo tengo ahorita windows 10 y voy aquí abajo a la izquierda en la ventanita de windows pulso el botón derecho y me abren la opción y voy a ir donde dice administrador 10 dispositivos siempre tenemos que ir allí vamos a administrador de archivos dependiendo de su windows bueno entrará por otro lado quizás por panel control dispositivos bueno por ahí y ese es otro tema bueno que no no le he explicado y ahorita tampoco se lo voy a explicar lo cierto es que van a administrador de dispositivos para ver si la computadora comunicó la placa muy bien ahora aquí en la ventana de administrador de dispositivos vamos un poquito hacia abajo y vamos a ubicar este que dice donde dice puertos con electrón y lpt aquí en esta zona vamos a a meternos bueno lo tenemos allí y vamos ahora a instalar a conectar esto por el usb este es el puerto b usb b lo conectamos aquí y de otro otro lado conectamos al puerto usb de la computadora y vamos a ver allí que pasa pulsamos no te como prende la plaquita indicando que ya tiene corriente está conectada y ahora aquí se va a la imagen se va pero vuelve entonces cuando vuelva vamos a ver qué nos dice aquí donde dice puertos abrimos la pestaña y note que ahora si aparecen esto es aparecen estos dos dispositivos más aparece el serie usb con tres y puerto de comunicación con uno bueno como sabemos cuál de ellos dos es este porque tenemos que saber si está en el puerto con tres o con uno importante que sepamos eso bueno como no sé cuál es voy a volver a sacarlo y después veo ahí cuál se eliminó saco vamos otra vez que qué pasó y note que ahí está puerto de comunicación con uno está allí bueno quiere decir que ese que está ahí no es este porque ya lo saqué ahora voy a conectarlo y el que aparezca nuevo ese es el puerto donde está conectado esto y eso lo vamos a hacer exactamente lo voy a decir eso lo vamos a hacer para no perder mucho tiempo vamos a hacer eso tanto para la placa al mega 5 en 5 es 25 60 como para ésta el mismo procedimiento vamos a hacer para las dos para ahorrar tiempo note que lo nuevo que apareció gente que dice el dispositivo serie con tres y ahí no vamos a hacer nada solamente para saber que esto fue instalado en el puerto con tres ya está listo ya podemos cerrar lo dispositivo esta parte y ahora vamos aquí a la al programa ida y donde dice herramientas aquí en la parte de arriba no vamos a hacer nada vamos a entrar donde dice placa arduino placa arduino placa arduino omega ese es el que apareció en una actualización cuando después con este este te lo conecte no lo reconocía el driver pero de repente una actualización aparecía nueva librería y la instale y entonces apareció allí por eso dice instalado entonces con esta me parece a mí que fue que recibió este bueno pero ahorita no tenemos problema vamos otra vez dice herramientas ok abrimos la ventaña la ventana herramienta y aquí donde dice placa seleccionamos aquí hay varios vamos a agarrar la primera arduino abr board significa tablero y vamos a como esta es la tableta la tableta la como este es uno entonces selecciono arduino uno que van a aparecer en la lista y usted va a seleccionar aquí el nombre de la placa que está usando como esta es uno arduino uno coloco selecciono arduino uno chukiti pego allí voy otra vez herramientas pasa que esto es muy lento vamos otra vez a herramientas pero ya no entramos aquí porque ya seleccionamos la placa vamos ahora a seleccionar el puerto y en el puerto vamos a hacer seleccionar el que se seleccionó allá en los dispositivos en administrador de dispositivos que era con 3 entonces ponemos ahí con 3 ya tenemos listo el puerto otra cosa que vamos a configurar es donde dice obtener información de la placa cuando se conecta la placa con el programa ida aquí va a aparecer una información obtenemos información pulso allí y aparece este número aparece la información de la placa quiere decir que está conectada si no está conectada porque no tiene drive o no va a aparecer nada allí y eso pasa igualito con ésta oye ok vamos otra vez herramientas y vamos a ir a programador a b y s p y de todos estos vamos a escoger el que dice a br y s p a br y s p este lo vamos a seleccionar para poder pasar el código del programa ida a la placa para pasarlo ya yo lo pasé pero igualito podemos ponerlo siempre lo vamos a colocar allí cuando vamos a pasar un sketch que llama un programa de ida para acá y por último en caso que vayamos a quemar por ejemplo podemos utilizar esta placa para programar otro circuito de esto otro controlador en ese caso entonces vamos a de estar aquí donde dice programador a b y s p vamos a seleccionar la que dice arduino arduino icp y eso es si vamos a programar otro otro micro de esto pero como ahorita no voy a hacer eso sino que voy a meter programas de la computadora para acá entonces tengo que escoger la que dice a br y s p listo ya por ahí ya tenemos conectados para meter programas para acá por ese lado ahora vamos a conectar la otra esto lo puedo sacar sin problemas saco esto y vamos a repetir lo mismo pero con ésta vea vea aquí en herramientas donde dice información de la placa bueno no me sale nada porque tengo primero que conectarlo vamos a primero a ir acá igualito al mismo procedimiento vamos a administradores de dispositivos para trabajar con esta placa mega y eso hay que hacerlo con cada placa que vayamos a a utilizar siempre vamos a herramientas y bueno ok vamos aquí en administrador de dispositivos vamos a esperar que abran y vamos otra vez aquí en los puertos vemos que aparece puerto de comunicación con uno pero ese puerto no es este porque no lo hemos conectado vamos a conectarlo y al que aparezca ahí con el conecte y ahora aparece nuevo como nuevo vamos a ver aquí muy bien ahora me parece esto nuevo usb serial ch 3 40 con 5 serial para esto hay un driver lo buscamos en internet buscamos circuito integrado o driver de ch 3 40 bueno y lo buscan por ahí lo descargan lo instalan acá en la computadora lo instalan para que este señor o la computadora lo pueda leer bien ya identificamos el driver es el con 5 el driver no del puerto con 5 eso lo determina en la máquina el puerto que no lo determinó no lo determinó yo sino la máquina automáticamente listo ya identificamos dónde está el puerto vamos a herramientas igualito vamos a placa de arduino vamos arduino abr board y por aquí vamos a buscar nuestra placa que es esta arduino mega o mega 2560 la pulsamos allí luego vamos a otra vez a herramientas vamos a herramientas ahora vamos a procesador esto como que no me apareció en la otra pero de esta manera vamos bajando uno por uno y vamos a seleccionando cosas donde dice procesador vamos a procesar a procesar en la mega 2560 que es ésta pulsamos listo vamos a otra vez herramientas vamos a la siguiente pestañita puerto con 5 que es el que ya vimos herramientas vamos otra vez vamos a ir bajando vamos a ir seleccionando cosas ahora información de la placa ven que aparece placa desconocida pero si si da alguna información quiere decir que ya la leyó vamos otra vez herramientas vamos a programador aquí recuerden que como como vamos a pasar los controladores del código de ida para acá vamos a utilizar a ver y sp siempre a ver y sp repito pero si vamos a utilizar esta placa para programar otro controlador entonces vamos a utilizar la que dice arduino y sp y para eso adivino y cp en caso que ya la seleccionemos vamos a leer según la vamos es un ejemplo rapidito arduino y sp luego que hagamos esto tenemos que ella quien dice archivo y vamos a ejemplos archivo ejemplos luego vamos a básico y después vamos a blind no no hay no ese para programar algo vamos a ejemplos tenemos que ir abajo donde dice aquí es aquí donde dice arduino y sp ok recuerden vamos a archivo que es para meterle lo que llaman el bootloader como para meterle algo que lo que equivale así como decir el sistema operativo o algo así pues pero no no es exactamente eso llama bootloader es el programa que le metemos al controlador para que la su vez pueda recibir un código el código de programación vamos a decirlo así entonces vamos a ejemplos de estos ejemplos vamos a dar donde dice arduino y sp arduino y cp y ahora aquí aparece un código este es el código para hacer el bootloader o sea como para colocarle un arranque para que el controlador pueda arrancar y pueda recibir el código de programación entonces qué es lo que vamos a hacer ahora en caso que tengamos eso bueno aquí nos dice cómo es que vamos a hacer el circuito el el circuito electrónico vamos al mismo que no sé qué bueno ya se sería otro tutorial oyeron porque aquí no podemos ligar las cosas pero por lo menos ya le di una idea luego bueno vamos a salir de aquí listo amigos entonces ya tenemos de esa agua no en ese caso hacemos y después que tengamos este programa y le vamos a donde dice quemador bootloader pero ya bueno eso sería otro tutorial que no queremos aquí ligarlo porque a veces nos confundimos bueno amigos ya tenemos lista la placa conectada a la computadora y eso lo vamos a hacer con cualquier placa de arduino vamos a esos pasos herramientas vamos bajando la pestaña una por una vamos primero primero seleccionamos la placa después el procesador de la placa en caso que no los de luego el puerto y luego el programador el arduino y s&p voy a de hecho me falta colocar los arduino y s&p después de arduino y s&p vamos dice a br y s&p vamos ahí pulsamos y ahí ya esta placa está lista para pasar programas de allá para acá para que pueda hacer la función que querrá amigos hasta aquí lo les digo este tutorial de cómo poder tener lista nuestra placa eso que hicimos es para poder pasar un programa código de programación de la computadora para acá a través de nuestro archivo o a través de el programa arduino ida en otro tutorial lo vamos a ver vamos a pasar un programa para que haga cierta función pero eso será otro tutorial suscríbanse y compartan los vídeos y nos estamos viendo chao que la pasen bien y nos vemos ah